Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos última hora, vamos con mi sección favorita, la sección Juegazo de Xbox Game Pass Donde ya sabéis que os informo de juegos que llegan, juegos que recomiendo y juegos que por supuesto creo que debéis jugar En el segundo tema del vídeo, el tema estrellas lo analizaremos Y ahora vamos con las keynews imprescindibles de las últimas horas Neil Dratman asegura que todavía no pueden revelar el próximo juego de Naughty Dog Básicamente este señor, para quien no lo conozca, es el director de The Last of Us Part II Una persona importantísima dentro del estudio Que asegura que todavía es demasiado pronto para revelar el próximo proyecto A todo esto le han preguntado por The Last of Us Part III e insisto, él ha tirado balones fuera Si le preguntáis a mí me gustaría que fuera una nueva propiedad intelectual Mucha gente es reticente, mucha gente quiere continuismo Pero ya vimos que cuando se desmarcaron de Uncharted y hicieron The Last of Us Fue una grandísima noticia para la industria Pues bien, habían rumores de un videojuego de ciencia ficción Ojalá que sí, y no tiene que haga algo diferente Y en un futuro ya retomará The Last of Us, Uncharted o lo que ellos quieran Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Ya disponible gris en el Xbox Game Pass Sé que las agendas están muy apretadas Ha salido Show of Stars día 1, juegazo Ha salido Starfield día 1, juegazo Y cuando nos despistemos un poco tendremos Light of P También día 1 en el Game Pass Pero no puedo hacer más que recomendar este videojuego muy duramente Es un título muy especial donde los sentimientos y el arte se entrelazan y hacen algo único Encima, los videojuegos que os he mencionado con anterioridad son videojuegos largos, son videojuegos densos Son videojuegos complicados si me apuráis Y en este caso tenemos un título muy desenfrenado, muy tranquilito, muy relajante Y que dura pocas horas Mi recomendación dentro de esta sección, la de juegazo al Game Pass Es que dentro de estos proyectos maravillosos Le deis un tiento también a Gris Ya que os ayudará a dar variedad a vuestras partidas dentro de este maravilloso servicio Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal Suscribidos, dadle a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Puedes ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido Si os ha gustado dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!